Quiero que les den plomo a los puntos de venta del cártel de Sinaloa. Y quiero que le corten el suministro de merca y de armamento que les está llegando del gabacho. Y a ti, hermanito, te toca hacerte cargo de la familia del Chorro. Los Román García van a recuperar Sinaloa. El Desconocido. Segunda temporada. Domingo 17 de marzo. 11 p.m. Este 8 Pacífico. El Desconocido.